Muy buenas tardes, ¿cómo están? Queremos saludarlos, tenerlos una vez más en este subprograma Sociedad y Gobierno. El Poder de la Sociedad, como bien dice el otro, me gustaba. Claro, el Poder de la Sociedad. Claro, definitivamente que sí. Algunos piensan que de los políticos, pero ¿quién los elige? ¿Quién los pone así ahí? ¿Quién les paga? ¿Quién les paga? Aunque muchas veces se eligen solos, muchas veces llegan, ¿quién sabe cómo? Y no, se ponen los verdes que quieren. Y no, además se pagan lo que quieren. Entonces el Poder de la Sociedad. O a menos de que... Debemos exigirles el Poder de la Sociedad. Debemos ejercerlo. Este es el eslogan, hay que demostrar que sí el Poder es de la Sociedad. Ayer hablábamos de las denuncias ciudadanas, ¿cómo hacen bien? ¿Cómo cambian las cosas? ¿No hace falta que la gente se exprese, denuncie y precisamente exija lo que la Sociedad tiene la obligación de hacer, lo que el Gobierno tiene la obligación de hacer? Así es, nosotros transmitimos todas las denuncias que ustedes nos pasan. Ahorita, en un rato más aparecerán los teléfonos. Manifiéstese, infórmenos de todas las denuncias que tengan. Por ejemplo, en la clínica Paola Mundi Aguirre, Paulita, Huicana 48 y Terraza, no hace falta un cruce peatronal, por ahí le vamos a pasar a la Dirección General de Vialidad, que es su petición, y con mucho gusto, y todas las denuncias que tengan, con mucho gusto. Y además le vamos a dar seguimiento, vamos a cambiar un poquito el formato del programa, vamos a darle seguimiento a todas las denuncias, a hacer realidad, desde opinión pública, como a Martín de Vialidad, yo creo que las cosas cambian, y pues este programa aquí en TV10, pues también va a tener precisamente eso, vamos a ver este paso peatonal, hasta que no sea una realidad. No es el único paso peatonal que existe, que no tiene señalamiento, hay bastantes pasos peatonales en toda la ciudad, ya tenemos identificados algunos, los vamos a formar, para llevárselos directamente a la Dirección General de Vialidad, para que los pongan. Los pongan, así es, y claro que también nuestro deber es informar, es otra de las acciones que hacemos aquí en Sociedad y Gobierno, las noticias más leídas de www.noticiasaldia.com.mx, la mejor portal de internet, donde usted hallará no solo las noticias más leídas, sino también encuestas, encuestas muy interesantes, también hallará algunos editoriales de compañeros de la política. Así es, editoriales tenemos del licenciado Francisco Flora de Legarda, de Luis Villegas, de Francisco Flora de San Diego, también tenemos algunos que nos llegan de fuera, también uno del general que nos escribe, Rigoberto Reynoso, que se llama San Juan. Y por supuesto el de Macorre, Macorre, para él es un video que pasamos siempre con su editorial. Y de vez en cuando también Víctor Medina nos manda uno. Muy de vez en cuando, cuando no le llaman las banderas de Víctor Medina. Está muy activo nuestro compañero Víctor Medina. Y pues empezamos con las noticias, noticias de seguridad, noticias de administración, de seguridad. Como ayer lo comentamos, fueron 20, 21 de los estados en donde se dio la renuncia de los delegados. No hay en el estado de Chihuahua, pero sí en varios estados de la república, los delegados de la PGR han renunciado y la procuradora dijo que es para dar los resultados que exige la ciudadanía. En muchas palabras dijo que por ineptitud, de los 21 delegados de la PGR en esos estados. Es que uno de los estados más conflictivos como es Chihuahua. Aquí sigue todavía el delegado de la PGR. Él no renunció. Es muy capaz el delegado de aquí en el estado. Puede ser que sea muy capaz, por eso es que no ha sido el república. Así es. Y luego las voces políticas, dice Dolores Padierna, allá también le comentamos que criticó fuertemente al PRI y al PAN, que me imagino que anda en búsqueda de alguna candidatura, de alguna pluralidad, de seguro. De seguro, de verdad, sobre el mundo esos políticos, ya están manifestándose constantemente. Pero sus manifestaciones son buenas. Pues sí, claro, hay que reconocer, pero dijo algo que hay que analizar, dijo que la PGR no tiene razón de existir. Así es, dice que ya la PGR con tanta contaminación que tiene por el narcotráfico que debería desaparecer, pero entonces en lugar de la PGR, ¿qué quedaría? Así es, no, algo... Una nueva fiscalía que inventaron. ¿Usted cree que aquí el cambiar de la Procuraduría del Estado a Fiscalía General del Estado ha traído buenos cambios? De mi forma de ver, sí, porque yo pienso que se está trabajando mucho. El cochinero que quedó en Chihuahua fue bastante, está batallando mucho por sacar todo la cochinaje, ya vemos que están deteniendo algunos extorsionadores, algunos secuestradores. La delincuencia, aun cuando no ha bajado totalmente, pero sí ha ido poco a poco, y se han visto resultados. Yo pienso que sí fue una buena idea, en cambiado de la fiscalía. ¿Qué le parece si lo hacemos la encuesta de la semana? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Fiscalía.com.mx, esta encuesta para que usted vote, y nos haga saber qué es lo que usted opinó? Es importante su opinión. ¿Pero la opinión de Felipe Calderón? Sí, supo que... ¿Cuál fue? ¿En cuanto a esta depuración de la PGR? Él se congratuló que haya habido esta depuración a la Proqueta Alcán. Así es, ya está acabando. Ya está acabando. Muchos de los delegados duraron los cinco años, seis años que lleva, cinco años que lleva este encargo político, y apenas, o sea, apenas salió en corrupción. ¿Se dice que hubo cinco años en corrupción? Así es. Sí, ellos están reconociendo que es por depurar, y para que haya menos corrupción en la PGR, se tardará bastante en hacer esta depuración. Así es. Y otro de los datos que también son buenos a analizar es sobre los nuevos empleos. El presidente del empleo, Felipe Calderón, pues dijo que eso era lo que más interesaba, que hubieran nuevos empleos, y dijo que en este año, de enero a julio, se han generado 425.819 nuevos empleos, lo cual es una buena noticia. Ojalá si lo sienta la ciudadanía, ojalá si lo tenga, porque creo que en Ciudad Juárez sí que hay bastante empleo. Mucha inseguridad, pero bastante empleo. Bueno, para no hay ninguna de las dos. Esta hay que tomarla con todas las reservas del caso, porque quienes están manifestando esto son los dos presidenciales, ¿cómo se llaman ellos? Ah, pues sí, presidenciales, autoriales, bueno, los trabajos. Aspirantes. Dice, es el secretario del Trabajo, Rosano, y Cordero. Ah, y Cordero. Es mi favorito, porque cómo hace declaraciones. Bueno, es como volver a cantir, nos volver a candidato, o algo así. Imagínate lo de presidente de la República, de lo bueno. Por eso es que hay que tomarlo con toda la reserva. A ver, cuando nos digan quienes manejan precisamente estas cifras, que son las del INE, y entonces sabemos exactamente si es el problema, que aumentaron todos estos servicios. Dice que el Seguro Social fue quien se manifestó con estas cifras, esperamos que sí sea. Bueno, pues ahí esperamos que usted sea quien sienta, quien vea, quien confirme, que sí hay empleos, y que sean buenos empleos. Y para todos los derechos laborales que esto implica. Así es, esta noticia sí está muy fuerte, es decir, no sé qué es. Hay que, ¿cómo podrías decir? Porque desaparecen nueve encuestadores en uno de los estados más conflictivos de los encuestadores de Witowski y de la otra compañía con parametría. Así es, las compañías de encuestas más famosas, se podría decir, pues pierden a nadie de sus elementos. Como sabemos, va a haber elección en Michoacán. Como sabemos, en Michoacán, pues la cuestión del narcotráfico, de la lucha contra el crimen organizado ha sido muy fuerte, ha sido muy dura. Y casualmente, o de manera muy lamentable, pues tienen dos días desaparecidos, no se sabe nada de ellos. Habían desaparecidos, sí, desaparecieron tres más. Otras cosas, pero más entre ellos, una buquera. Esto sí está de pensar si el Estado sí está peligroso, porque de alguna manera que está pasando en Michoacán, no se puede desaparecer los encuestadores. ¿Qué quiere decir? Que hay mano negra, que hay problemas fuertes en lo que se refiere a todas estas encuestas. ¿De quiénes las están manejando? Parametría y todos los que son encuestas, que son encuestadores. Ojalá aparezcan estos, así que no estemos sin movimiento normal, pero realmente sí tenemos que pensar que la lucha organizada está metiendo sus manos en... Aquí en Michoacán. Así es. Que aparezcan, y definitivamente esta privación liberal de la libertad de allá. ¿Ya se dio? Pues se pueda recuperar. Se pueda recuperar, y sí sé que hay una intensa batalla en Morelia entre el PAN y el PRD, pero por el segundo lugar, ese tercero es todo. ¿Y ahora es cómo nos salió la don Cito también este cuarto? Sin embargo, las encuestas sí se... Yo creo que el PRD no tiene que ver esto, porque sí le están dando preferencias a la PRI. O sea, dice que el PRI puede estar corredido de alguna manera con esto. No, que el PRI puede ganar las elecciones con mucho trabajo, lo cual no pasa desde hace mucho tiempo. Porque han pasado todas las elecciones de este año y del año pasado. Sí, el candidato es el que ha sido alcalde, que ya tres meses con cinco días alcalde de Meclaria, entonces, puede ser que haya este problema de los impuestadores de los impuestrados. Vamos a darnos cuenta y les ponemos un buen fin. Luego, pues, volviendo a Calderón y a Ernesto Cordero, de dichos famosos. Así es. Dice Calderón que... No, el PAN dice que entienda Calderón por aumento de la pobreza. O sea, Calderón no tiene que ver, dice el Partido de Acción Nacional, con el aumento de 52 millones de pobreza. ¿Quién tiene la culpa? Esto nació en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados, pues, Josefina Vázquez Mota. Y claro, claro que también es suspirante. Así es, pues, está delinando Calderón por aumento de la pobreza. Entonces, la pobreza no tiene que ver con el jefe del Estado. Imagínate nada, no tiene nada que ver. Le hablaba de decir esto, que no tiene nada que ver. Y es por los estudios de la Comunidad que lo que mencionamos ahí precisamente con este aumento ha sido de millones de pobres en el país. Bueno, pero ahí está la declaración también, algo bastante bueno de sus favoritas, don Héctor. De las favoritas. No hay economía. La prueba de balas dice el secretario de Hacienda, amigo don Héctor, Néstor Cordero. Néstor Cordero. se hubiera afectado bastante que no se hubiera podido llegar a una red de lo que es esto. Entonces, dice que, pues, aún cuando la economía está blindada, bueno, esa prueba de balas, dice nuestro cariño, la prueba de balas. Acepto el término y le hago algunas adecuaciones. ¿Cómo le hiciste cantiflas tienen parecido? Señor es señor con cantiflas, le dicen cada cosa que causa risa. Lo malo es que cantiflas que haría que esa era la misión y en este caso, pues no. Pues no, este lugar de, bueno, causar ese y si está para liberar, es también este trágico que Dios, Cordero, al cual le mandamos un saludo. Bueno, si no, le va a cambiar el saludo si necesita alguien. Pero bueno, otro de sus temas favoritos también que siempre lo ha señalado y que yo creo que es bueno seguirlo señalando es sobre Pemex. Y a de Pemex más de 3 mil millones de pesos al año por la ordenada de productos. Fíjate, nos mandan cifras, 186, se han detectado 186 tomas clandestinas en Veracruz, 118 tomas en el residuo en Tamaulipas, 58 en el Estado de México, 51 en Nuevo Bion y así sucesivamente. Son bastantes, las que se han detectado, ¿cuántas tomas clandestinas no habrá? ¿Cuántos miles de millones de pesos se están deteniendo? ¿No se ha sabido de alguna...? Pues no se ha sabido de que haya tomas clandestinas, las debe de haber, no sé si están o no están, porque esta es una corrupción en toda la República. Así es, y otro de sus personajes favoritos en llegar seguimiento al vocal, ¿verdad? Alguien también, cantiflesco, que dice que no hay pretextos para capacitar a la policía municipal de la Ciudad Juárez, en la ronca de la Ciudad Juárez. Por andar también de prepotente contra las policías federales, se lo olvidó que es un municipio que nada más y está poniéndose en detrimento de la sociedad para exceder. Así es, pero ¿y el municipio? ¿Y el municipio? Exactamente, pero en este caso, como el municipio ahora le está echando la culpa a Ríos, que también tiene mucha culpa, también es muy mal el municipio, pero él está haciendo todo lo posible dentro de un día, también por terminar con la poca seguridad que había en Ciudad Juárez. Imagínate peleándose con la policía privada, con los federales donde no se está bastante. Y como lo decíamos... El directo dijo que no están capacitadas la policía municipal. No están capacitadas la policía civil. Por eso. Pero el problema es grave porque como decíamos ayer, ya le reportaron los recursos y si se le impusasible no vamos a tener problemas fuertes en Ciudad Juárez. Así es, más por las partes. Y bueno, pues hay algunas llamadas y ahí es una pregunta que dicen que si corrieron a los delegados de la PGR o renunciaron, entonces como lo mencionamos, pues fue una depuración de manera más fina a estos sectores de despidos con la finalidad de investigar a los 21 delegados en diferentes estados. La pregunta es quién queda tarde, qué va a pasar mientras y a quién van a elegir para un último año de sexenio para ejecutar como delegado? O este... Pues hay poco el tiempo que ya está quedando la medicinidad para que se continúe y debe haber ha habido mucha corrupción en estas delegaciones para quitarlos, pero realmente pues este... esperemos que si hayan pruebas de corrupción que desesperamos de todos esos delegados coludidos con el narcotráfico o con el crimen de la PGR no solamente depurados que haya acciones sobre ellos o que tengan algún castigo también porque no se puede decir nada más estaban coludidos y por eso había mucha corrupción no sé vamos a depurar pero también va a haber sanciones administrativas Así es, Héctor y hay más llamadas más denuncias que por supuesto le vamos a dar seguimiento aquí en su programa Sociedad y Gobierno y una de ellas que es el señor Eduardo Martínez que dice en realidad CHPEI 68 hacen falta a ellos más tarde aquí no los vamos a llevar vamos a tomar fotografías y video sobre sobre estas denuncias que están haciendo y lo dice la señora Rodríguez que hace falta un par de trampas en el parque en una de las dos últimas administraciones lo han hecho por ahí vamos a verlo también el parque vamos a preguntar vamos a pasarlas al municipio y la señora Navarres también dice que en el centro de acopia de la central de Abaste les estaban dando ayuda pero pues ayuda no es correcto vamos a ayudar a las gente vamos a darle lo que no lo que no nos quiere vamos a ayudarles con que sirve y que les sea útil a la gente que recibe esta curada porque como les vamos a dar la punta que no queremos la que ella nos sirve la que hasta podría cumplir dice aquí la señora vamos a un corte comercial y volvemos con Víctor Merina temas de los consumidores así es vamos a tener ahora un invitado para platicar quizá sobre los consumidores algunas otras otras cosas no y tomando en cuenta eso de los empleos todavía a mí me deja mucho que pensar que en estos últimos meses de la administración calderonista porque ya no tardan en empezar a designar a los candidatos y a trabajar estén sacando estas cifras cuando en todo el año el billón y medio que van a aplicar para combatir la pobreza de una manera extraordinaria no sabemos de dónde no sabemos cómo los clientes totalmente electorales ahora sí vamos un corte comercial seguimos con Víctor Merina y el señor Carlos Luevo de Edeco muchas gracias por mi parte de todos les agradecemos mucho a quienes hablan nosotros como aprovecho pueden ser mucho gracias